El Ayuntamiento de Tijuana y la Procuraduría General de Justicia del Estado firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración. Nos da muchísimo gusto el hecho de que el Ayuntamiento de Tijuana, siendo quizá pionero a nivel nacional, esté dando este paso porque lo que está haciendo es la administración de la justicia. La justicia desde cada quien a lo que le corresponde, particularmente en delitos o en infracciones, que es el caso en donde estamos de la mano trabajando con la misma intención para los años que están por venir. Este convenio tiene por objetivo incrementar la efectividad de los juzgados integrales municipales, así como ponderar la solución de conflictos familiares y vecinales a través de la mediación y la conciliación. Para mí es muy importante porque todo esto es parte del tema de la seguridad, que si bien hemos tenido estos dos últimos años una mejora sustancial, pues estamos viendo en estos dos últimos tres semanas un repunte de algo que ya no habíamos visto. El alcalde enfatizó que la deportación masiva es otro factor que potencializa el incremento delictivo, por lo que es necesario buscar una forma de repatriación más humana y clara donde se sepan los antecedentes de quien ingresa a la ciudad. Quiero darles la tranquilidad a la sociedad, estamos sobre eso, que no vamos a bajar en nada el ritmo y no vamos a detenernos en usar todos los elementos que tenemos, tanto el Estado, la Federación, el Ejército y el Municipio para parar este pique que tuvimos en estos días. Para Frontera.info con imágenes de Jael Norsagaray.